Ahora voy a humillar, chico, voy a humillar, vagabundo Tengo muchas ganas de comerte la boca, tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte todo, toda, toda, toda Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte la boca Sétame Bumum por mi cucu Yo quiero tu A, A, A Sétame Bumum por mi cucu Yo quiero tu A, A, A Mami, yo sé que a ti te gusta Que te pone loca Cuando beso tu cuerpo y te como la boca Ay nena, yo sé que a ti te gusta Que te dejo por detrás Que te llevas tan quiso pero en la oscuridad DJ Toca, o Baby Boy do Reggae A máquina de tocar, para tocar sucesso Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte toda, 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 toda Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte toda, 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 toda No basta ni dar, te resta ni dar DJ Kaka, o DJ das pedras, das bancadas, dos sucessos que a galera curte Yo beso tu cuerpo y te como la boca, ay nena, yo se que a ti te gusta Que te de por detras, que te lleve hasta el piso pero en la oscuridad